Decía que lo elijan los docentes, porque ¿quiénes son los otros que están representados allí? En realidad siempre lo eligen los docentes, es un acto democrático también, entonces eso no lo debemos perder. Hay que garantizar ese acto democrático a través de las elecciones. Tres representantes son elegidos por los docentes y los otros dos son del gobierno escolar, porque están constituidos por cinco miembros y estos miembros dependen también de la parte de la Secretaría de Educación. La Junta es un órgano de aplicación de la normativa, entonces ellos específicamente la función es la aplicación de esas normas para poder cumplir y que la valoración a través de un valorador que se genera justamente en un ámbito paritario a través de un decreto donde participamos en las paritarias pedagógicas docentes, entre los sindicatos y el gobierno. A través de ellos sale el decreto paritario para que ellos puedan aplicar esa normativa. O sea que es muy importante esta junta en sí y también la integración de los docentes. ¿Cuáles serían las propuestas? Bien, y aparte también otra de las funciones es representar a los docentes para custodiar esa información tan valiosa y que cada una de esa valoración sea justa y de acuerdo a cada uno de los valoradores, que son una de las propuestas que aquí traemos que los compañeros, tanto Patricia que representa a capacitación laboral, Oscar a superior y Romina Quinteros a diferencial, educación especial. Bien, ¿cuáles serían las propuestas en las diferentes modalidades que tenemos? Por ejemplo, en superior. Bien, en realidad en el nivel superior hay una particularidad, porque el nivel superior tiene autonomía. Por lo tanto, la valoración no es directamente incumbencia de la junta, en este caso. Pero sí tiene que ver con la definición de los perfiles y los valoradores. Actualmente, por ejemplo, se está trabajando en un valorador común, justamente para garantizar que en todos los institutos de formación docente tengan pautas, digamos, establecidas para que no ocurran, digamos, anomalías ni nadie quede fuera, digamos, del sistema por algunas irregularidades. Para contemplar todos los casos, en definitiva, digamos. Y, en este caso, la junta también tiene, porque hay, en este caso, cuando hay elecciones de autoridades o cambios de autoridades, en este caso de directivos, también la junta tiene incumbencia en eso. No en todos los casos de todos los institutos, pero sí de la mayoría de ellos. Bien. Y en las otras ramas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, la propuesta de la lista es poder generar un espacio a todos los docentes que sea de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a colaborar con ellos en todo lo que respecta a su valoración en la carpeta docente. Las propuestas son claras, son concretas de nuestra lista y se han elaborado a partir de la escucha permanente de los docentes, es decir, de nuestros colegas, todas sus inquietudes, todas sus sugerencias han sido tomadas para elaborar nuestra propuesta. Bien. Sí, seguimos por el otro lado. Otra de las propuestas importantes de esta lista blanca, número uno de UDA, es unificar el espacio físico donde funcionen las tres juntas en forma conjunta. Y también proponemos que en este espacio físico donde vamos a compartir las tres juntas, exista una oficina de certificación. Ah, eso sería fantástico, ¿no? Para que el docente no tenga que andar peregrinando porque hay que certificar en el ministerio, sacar turnos, certificar en el ministerio. Bueno, y obviamente cada junta también se maneja con turnos, con un sistema de turnos, pero están todas divididas. O sea, si uno... Bueno, la propuesta es justamente esa, la unificación de las tres juntas, esto que hablamos de reorganizar el Estado, su funcionamiento. Bueno, esta propuesta es viable, unificar en un mismo espacio las tres juntas con un espacio para la certificación de cada una de la documentación que los docentes debemos presentar porque llegaste, pusieron mal un sello, volvemos al centro cívico, volvemos al espacio físico donde se forman eternas filas también. Entonces, tenemos que pedir los tiempos. Justamente para evitar todos esos inconvenientes, la otra propuesta también es la inscripción automática. Es decir, que el docente, aquel que no tenga que presentar ninguna documentación, automáticamente pueda inscribirse mediante la página, que las páginas funcionan y están en la página del ministerio, dentro de ellos cada junta tiene su propia página. Que también esas páginas estén actualizadas constantemente con la información necesaria para brindar al docente todas las gestiones que debe realizar. Ya que después de la pandemia, toda esta informatización, la tecnología, bueno, volver a reutilizar esas herramientas tecnológicas para darle una mayor prioridad a los tiempos del docente. Justo eso les iba a consultar porque la verdad que cuando uno va a hacer el trámite, se sorprende de los legajos. Algunos cuando uno recién empieza es una carpetita chiquita, pero la mayoría de los profes que ya llevan años trabajando son carpetas grandes, con mucho papel, ¿no? Y por allí el sistema podría realizarse de otra forma, o por lo menos empezar a incorporarlo, ¿no? Como decía, en aquellos casos donde no hay que presentar tantos certificados, donde solo hay que revalidar para el carnet de los próximos años, ¿no? Así es. Y también, ¿por qué no el carnet digital? ¿Verdad que tenemos tantas aplicaciones? Tenemos la aplicación, justamente ayer visitábamos zonas alejadas, y hago referencia a la aplicación del ciudadano digital, que conjuntamente podés solicitar turnos a través del ciudadano digital. Bueno, solicitar los turnos dentro de las propuestas. La plataforma está, las herramientas las tenés. Veamos si este nuevo gobierno puede ayudarnos a través de nuestras propuestas, porque hoy las oficializamos como propuesta de la lista blanca número uno, ¿sí? Que esta función es de la Secretaría de Educación, que depende en las juntas, realizar a través del ciudadano digital la inscripción en la junta. Y como las propuestas nuestras es un recordatorio de cuándo tenemos el turno, porque se olvidan que pasa mucho en junta primaria, lo notamos en zonas alejadas. Una gran mayoría de docentes perdió su turno y la oportunidad de inscribirse en junta primaria porque sacó el turno, se olvidó, porque no pudo viajar, que vamos a tocar el tema de zonas alejadas en este momento con las chicas que hemos estado ayer y actualmente estamos visitando zonas alejadas también. El recordatorio cuando para la vacuna te enviaban el SMS para recordarte que tenías que asistir al turno. O sea que tienen todos nuestros datos porque tenemos el recibo de sueldo en la plataforma digital, del ciudadano digital, está todo vinculado. O sea, la plataforma está, tenés los programadores y bueno, es una forma de agilizar, ya que las propuestas de este nuevo gobierno, de la nueva Ministra de Educación, que quieren unificar, reorganizar, es una forma para ayudarnos a las juntas. Durante mucho tiempo no se tuvieron en cuenta los docentes de zonas del interior, ¿no? Digo, les ha costado mucho, digo, llegar hasta la provincia de San Juan, hasta la capital, ¿no? Sí, tenemos otra propuesta, no sé, Romina, contaron la experiencia de ayer. Queríamos contarles que una de las propuestas es realizar operativos en las zonas alejadas. ¿Qué quiere decir esto? Trasladar las distintas juntas, porque recordemos que pertenecen a distintas ramas, son tres, poder trasladarlas a los departamentos alejados para que puedan inscribirse, ya que sabemos también que hay distintos docentes que se inscriben en más de una rama. Entonces la idea es acercar la junta al docente para que ellos puedan inscribirse y en el mismo momento certificar toda la documentación que ellos quieren incorporar a su legajo docente. Esto necesita también de un traslado de una persona que sea del ministerio también y pueda realizar ese trabajo. Es decir, que acompañe a partir de lo que mencionaba Karina también, es un esfuerzo no solo de las juntas, sino también de la Secretaría de Educación. ¿Quiere decir algo sobre este tema? Iba a reforzar lo que ha dicho la compañera, que ayer hemos estado en zonas alejadas, hemos estado en Valle Fértil y los docentes nos manifestaban la dificultad que tienen para llegar a la junta, la burocracia, por eso también estaban muy de acuerdo con esta propuesta de que la junta vaya a los departamentos alejados y es muy buena la opción de que lleve el departamento de certificación personal idóneo que certifique. A ellos les cuesta mucho llegar a la capital y bueno, de este modo, acortaríamos la brecha que hay entre los docentes de zonas alejadas y los del Gran San Juan. Yo conozco un poco el tema, pero ¿sería posible una sede de la junta? No, no son sedes, serían operativos. Por eso digo, más allá de los operativos que usted propone, ¿sería posible una sede de la junta o subsede en los departamentos del interior o no? En realidad con el operativo es suficiente porque te cuento que en rama media y técnica se hace, pero de forma separada. Por eso primaria no lo hace, no hace esa visita al interior. Sacan el turno, los docentes de zonas alejadas se trasladan acá a la capital, esperan largas horas también para ser atendidos. Por eso mismo proponemos el operativo conjuntamente. Vos te dedicas un día con los tres, dos miembros de cada, un miembro y un auxiliar de junta de cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque allá los docentes se inscriben las tres ramas, como decía Romina. Entonces es una posibilidad y rama primaria no lo hace. Y es una larga propuesta que nosotros traemos deuda y se puede llevar a la práctica. ¿El operativo sería por departamento o regionalizando? Por departamento, las tres juntas. ¿Por qué? Porque trabajas la edad. Un día preparas la documentación para una junta. Junta media, por ejemplo, viaja en septiembre. Y junta técnica en octubre, un día, dos días determinados. Entonces tenés que preparar la documentación para una junta, la documentación. Entonces de esa manera generás un operativo, menos gastos, más organización. Claro. Y trasladás todas las personas de cada una de las juntas y haces las tres documentaciones. Está bien. Las certificas y realizás la inscripción. Está bien. Karina, para ir terminando el tema, ¿ha tenido la posibilidad de entrevistarse con la nueva Ministra de Educación? ¿Qué expectativa le genera a estas nuevas autoridades? No he tenido la oportunidad. No me he puesto yo en contacto con ella. Ellos nunca se acercaron ni cuando fuimos electos tampoco. El gobierno entrante nunca se puso en contacto de la UDA a partir de las nuevas elecciones. Desde el 2 de octubre se los invitó a la Asunción, no se pusieron en contacto con nosotros. La semana pasada enviamos una nota, particularmente a través de un WhatsApp. Le hice una llamada telefónica y después nos pusimos en contacto. Y realizó una invitación informal a ver si nos podíamos juntar. No hemos recibido esa propuesta todavía. Bien. Bien. Antes de que finalice la nota, para dar los servicios a los docentes. ¿Qué días son las elecciones? ¿El horario? ¿Con qué documentación hay que concurrir? Si hay algún permiso, porque es un día que estamos justo en cierre de planillas, presentación de promedios y todo eso. Bueno, bien. Las elecciones son el próximo miércoles. Miércoles 29, de 8 horas a 20 horas. Y hay que recordarles también a los docentes que en primer lugar, la participación es obligatoria y fundamental. Ya lo hemos dicho, hemos fundamentado por qué. Y, por otro lado, también queremos decir que existe una franquicia en la cual ellos pueden ocuparla para votar, ocupando, por ejemplo, el primer módulo de la jornada o el último módulo de la jornada. Bien. No obstante eso, si estuviesen toda la jornada, digamos, trabajando. Pero por ahí, por lo general, los docentes nos han manifestado que se hacen un tiempito, digamos, para ir a votar. Bien. Para consultar el padrón, perdón, de inscriptos, de docentes habilitados para votar, ¿cómo lo hacen? Tenemos. Justamente. Ah, buenísimo. ¡Qué moderno! Claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Solamente con el DNI ya pueden ingresar y van a saber dónde van a votar. Hay una particularidad también que para rama media, Junta Electoral estableció que los docentes van a votar a partir de este año de acuerdo al domicilio que tienen declarado por declaración jurada, digamos. Exacto. Por lo tanto, ya no es en el colegio o en la escuela que tienen mayor cantidad o mayor carga horaria. Sí, ahí había un poquito de disconformidad de los docentes, les digo, en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Por el tema del traslado. Justamente. Nos hemos encontrado algunos docentes que, viviendo en capital, tienen que ir a votar a Posito o a Caucete, por ahí, pero bueno, son inconvenientes. Son las decisiones de Junta Electoral. Exacto. O sea, Junta Electoral es quien decide. Debemos presentar el documento solamente, es con la única herramienta, como en las elecciones comunes. Recuerden que la Junta Electoral de Junta de Clasificaciones se rige por el Código Electoral Nacional. Entonces, el documento válido para votar es el documento, solamente con el documento, no carné ni recibo de sueldo. Con el documento nos presentamos y emitimos el sufragio que invitamos a los docentes a esta participación, a involucrarnos. Esta es una forma también de involucrarse y de generar estos cambios y estas transformaciones que estamos solicitando y pidiendo de parte de todos. Bueno, muy bien, a la candidata de rama técnica, Patricia Molina, de rama media, Oscar Flores, de rama inicial, Romina Quinteros, a la secretaria general, Karina Navarro, de UDA, muchas gracias. Y realmente ha sido un placer recibirlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y que todo les agradezco. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, muy bien, nosotros vamos a una pausa, ¿le parece? Bueno, pausa, ya en un ratito seguimos con más dinámica.